Su encuentro durante la presentación de Kendall Jenner como imagen de la nueva campaña de la firma Mango en Barcelona ha sido muy comentado. Andrés Belencoso y la joven modelo coincidían durante la presentación siendo el centro de todas las miradas. Una foto subida a las redes sociales con mucha complicidad desataba todo tipo de comentarios. Sin embargo ha sido el propio Belencoso quien ha querido dejar claro que fue un encuentro casual a pesar de que intercambiasen números de teléfono. La colgó ella. Yo hice el típico riposte. ¿Cómo fue? ¿Fue bien o no? Bien, sí. ¿La viste como recíproca a tu pedida de teléfono? ¿Me pidía de teléfono? No, muy buena chica. Tampoco es que estabas humana y es un poco todo un poco complejo, porque en el fondo estamos trabajando, entonces tampoco hay paso. Se está diciendo que se había habido un poco de seducción entre vosotros. Sí, ya me ha llamado y... ¿Te gusta Kendall Jenner como mujer? Muy guapa, claro. Para tranquilidad de sus seguidoras parece que Andrés Belencoso continúa soltero y entero. El modelo desde su repentina ruptura hace unos meses con Úrsula Corberó ha iniciado una nueva vida en Londres. Además está a la espera de iniciar el rodaje de una nueva película de Dani Rovira, que le llevará de nuevo a la gran pantalla. De esta manera Andrés Belencoso, aunque no le cierra las puertas al amor, está centrado en sus próximos proyectos profesionales. Así que la guapa de Kendall Jenner no ha sido la afortunada de momento. ¡Gracias!